Mira, yo cuando he hablado de que tengo confianza en la justicia, he identificado que hay por lo menos cuatro factores para que la justicia se... Y no va a haber paz jamás si es que no hay justicia. Por supuesto, por supuesto. Entonces mira, ¿cuáles son los cuatro factores? Primero, que las personas que han sido dañadas tienen que tener la capacidad para poderse defender, que es lo que está ocurriendo en mi caso. Entonces, en segundo lugar, las personas que causan daño, o sea, si se arrepinten de lo que han hecho, facilitan el logro de la justicia. En mi caso no se está dando eso porque están abundando de una serie de argucias, están complicando la razón. En tercer lugar, el actuar de las autoridades y los magistrados, que en mi caso tengo que decir que ha sido el adecuado. O sea, usted no ha observado nada raro, ni ningún gato encerrado. Y el cuarto punto es el actuar de la sociedad. Si la sociedad reacciona, como tú has reaccionado ahora con los casos que tú has mencionado al ingreso, el criterio general de acercarnos a la justicia se da. Y si tengo que comentar algo como sociedad, en el caso mío, voy a resaltar dos puntos. El primero es el actuar del periodismo. Ha sido casi impecable en el caso mío. Porque las pruebas más importantes que están obrando en aclarar esto han sido proporcionadas por los periodistas. Porque han tomado testimonios ahí en el momento, vivo y caliente, y todos coinciden con los testimonios que hemos presentado nosotros. Y el otro tema es que la sociedad, la gente buena, que yo veía que se encontraba aplastada, porque ya habían paradigmas que se habían establecido, como que acá, si no tienes plata no tienes justicia. Sí, claro. O sea, una serie de cosas, yo creo que se han roto en este caso. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Porque ha demorado, la etapa de instrucción ha demorado un año. Porque han abundado pruebas y cuando una de las partes, como es la carta de los vecinos, tiene que revisar y se va retrasando. Y si tú te das cuenta quién es el que ha defendido, en el caso que estás mencionando de Elizabeth Espino, te vas a dar cuenta que hay muchas coincidencias en la estrategia de defensa, porque estamos hablando del mismo abogado defensor. Claro, tienes toda la razón. Entonces, eso es. Ahora mira, vamos a hablar... ¿Y cómo hace uno para sobrellevar todo esto? Porque como usted ha dicho, lo primero es que una persona dañada lo que exige es reparación. O sea, yo ni siquiera me quiero imaginar el dolor de la pobre mamá de Ruth Talía, ¿no es cierto? Ha buscado a su hija, la ha encontrado y se ha enterado lo que han hecho con esa pobre muchacha. Y ella ha dicho algo muy grave, ¿no? Que los pobres no tienen justicia y ha tenido que pedirle a la esposa del presidente que interceda. ¿Cómo hace una persona que, bueno, a Dios gracias, señor Ollar, si usted de repente sí tiene recursos? No, ahí te he saltado inmediatamente. Te he saltado inmediatamente. Lo que pasa, mira, yo te hablaba en la primera instancia cuando te decía que uno de los factores importantes para lograr justicia es que la parte que ha sido afectada tenga el criterio para defenderse. En mi caso, lo primero que he tenido que aprender es que tengo que tener control y no desesperarme ante todos los hechos que se dan. Control y no desesperación. ¿Por qué? Porque el tiempo te va llevando a este caso. Pero es verdad lo que tú dices entre pobres y ricos. Mira, ¿qué es lo que ha ocurrido conmigo si yo soy una persona pobre? Porque en realidad, o sea, de clase media... Si no fuera una persona muy educada, en fin. Así es, pero ¿qué ha ocurrido en el caso? Que mi hijo ha reunido unas condiciones extraordinarias y se ganaba la gente con una facilidad increíble. Walter los fines de semana llegaba a la casa de una familia que lo acogió, le abrió los brazos por la simpatía que tenía Walter y esa familia resulta que era uno de los abogados socios del estudio UGAS. A mí el estudio UGAS no me cuesta nada. No le ha cobrado nada. Esta cadena de amor y de justicia ha sido tan grande que José Pablo Baraybar, que para mí es el forense de mejor calificado acá en el Perú, ha hecho un trabajo que es digno de ser comentado y respetado y a mí no me ha cobrado un centavo. Las pruebas que yo he obtenido para poder descartar uno a uno todas las maniobras que han venido realizando son pruebas que las he obtenido de manera gratuita por internet, por Facebook o a veces que llegaba a mi casa. ¿Su hijo lo está ayudando? Él está. Mira, yo era una persona que tenía algunas... digamos, mi proceso mental era muy racional. Ahora estoy convencido de que hay algo más que la vida que en la Tierra. Porque yo sé que... yo me dejo llevar por la intuición. A veces, mira, el día 9, en la mañana me desperté, habiendo repasado el tema de este peritaje que te pido conversemos. Sí, claro. Después de la pausa lo vamos a usar. Entonces, yo me desperté con esa idea. Salí a caminar porque tengo con mis socios de los talleres, salimos a caminar y tenía clarísimo el tema del peritaje que habíamos realizado nosotros. Y cuando estoy caminando me llaman por teléfono de un canal y me dicen Señor, usted, ¿qué puede opinar sobre la conferencia de prensa que ha citado la familia Sánchez Manrique? Entonces, yo le dije, bueno, no tengo conocimiento, taguen su derecho y después comentaré. ¿Y qué ocurre? Salen a solicitar, digamos, la libertad por exceso de tiempo porque habían analizado el peritaje que había presentado el Ministerio Público por el Instituto de Medicina Legal, básicamente, y coincide que yo había conversado hace unos instantes con mis abogados y me dicen que habían ido a ver cómo estaba el expediente y todavía no había ingresado ese peritaje, pero ya lo habían analizado. ¿Qué cosa? Es increíble. Entonces, eso es una pregunta que habría que hacerle a los abogados, que el doctor Roy Freire está con ganas de hablar porque dice que me va a esperar a que termine mi proceso. Y sería bueno que él nos explique cómo es posible eso. Bueno, entonces yo también lo voy a invitar al señor Roy Freire, porque yo creo que aquí, en este programa, todos son bienvenidos, usted comprenderá. Todos tienen derecho. Todos tienen derecho a dar su punto de vista, pero es raro, es muy raro lo que está sucediendo. Todos los que no tienen derecho, y es un punto que quisiera conversar, no tienen derecho a engañar a la gente o pretender engañar a la gente, por los temas que te voy a comentar. Muy bien, muy bien. Voy a ir a una pausa, ¿me permite señor Roy Arce? No, sí, por favor. Muy bien, estoy conversando con Walter Roy Arce, ustedes lo han escuchado, este papá fuerte y valiente y además ha dicho algo maravilloso, que yo estoy más que convencida hace muchísimos años, solo el amor te sostiene, no hay otra cosa. El amor de la familia, de los amigos, de los amigos de Walter. Ayer veía un video en uno de los programas periodísticos dominicales de todos sus amigos, y era realmente conmovedor, como quieren y todavía extrañan a este muchacho. Yo creo que se le va a hacer justicia muy pronto. Eso es lo que todos los peruanos estamos esperando. Me voy a una pausa y por supuesto voy a leer sus dudas y preguntas en Twitter y Facebook. Ya venimos. 11 y 36 de la noche estoy conversando con Walter Roy Arce, que además nació en Huaraz, ¿no es cierto? Somos provincianos, muy bien. O sea que usted creció con el cielo azul. Sí, 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 definitivamente. ¿Extraña el cielo serrano? Tú sabes que incluso una vez cuando conversaba, porque ahora estoy reuniéndome con gente, digamos, inteligente y que piensa diferente al común de mis amigos, ¿no? Y uno de ellos, por ejemplo, explicaba que los colores influyen mucho en la personalidad y decía que nosotros en Lima somos un poco tristes porque no tenemos el azul en el cielo. Entonces, sí, definitivamente es extraño. ¿A qué edad vino a Lima? Bueno, vine, si no me equivoco, a los 9 años, ¿no? Chiquito. Sí, chico, chico. Pero sí me acuerdo perfectamente. Yo todavía extraño mi cielo. Cuando sale el azul aquí, yo ya por fin digo, el cielo limeño es feo, perdón, ¿no? Sí, sí. Con los limeños, perdón, pero es triste. Sí, sí. Muy bien. En Twitter, bueno, pues lo están alentando, le tienen mucho cariño, señor Ollarse. Gisele dice, el señor Ollarse es un héroe maravilloso. Me hubiera encantado tener un papá como él. Walter debe sonreír desde el cielo. Bueno, en realidad es una medalla, creo, no merecerla, pero déjame decirte una cosa, Milagros. A mí me preocupa mucho que la gente me idealice, porque tanto Walter como yo somos personas comunes y corrientes. Entonces tenemos defectos, algunas virtudes por ahí, tenemos nuestros pecados, pero sí tenemos ganas de hacer las cosas bien. Usted está haciendo lo que todo papá que ama a su hijo hubiera hecho. Está defendiéndolo y está tratando de obtener castigo para quienes lo mataron. Me queda claro. Sí, yo creo que... Eso es lo que todo papá tiene que hacer. Yo creo que cualquier persona hubiera reaccionado como ha reaccionado. Usted nos quiere explicar algo esta noche, porque los peritos ya están confundiendo las cosas. Bueno, las partes, la defensa, ¿no es cierto? Tratan de confundir. ¿De David y de el Cholo Payet? Sí. O Asom. Sí, creo que es Walter el que está aquí. Yo estoy convencida de eso, ¿sabe? Sí. Sí. Yo también te voy a decir que tengo algunas cosas. No, 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 no entenderán lo que ha pasado, pero ha sucedido algo extraño en las luces. Yo sí estoy convencida. ¿Usted cree que ellos están por aquí? Sí, sí, ahora sí. Ajá. Ahora sí. ¿Ha tenido señales? Sí, sí, algunas. ¿Sueña con su hijo? Lo que pasa es que yo creo que ya por la edad el Alzheimer se me está presentando. Ay, ¿cómo se va a presentar el Alzheimer? Que me olvido de lo que sueño, pero no, sí sueño con él. Usted es joven, ¿cuántos años tiene? Aunque mis amigos dicen que pariento mucho más, tengo 55. 55. 55 años. Y de hecho que sueña, pero claro, a veces uno bloquea los sueños. Pero sí, sí tengo, siento que tengo un contacto con él. Mira, quería comentarte temas de los peritos. Por favor. Mira, debemos comenzar de que yo, o sea, yo no puedo hablar de que respeten mis derechos si yo no respeto el derecho de los demás. Yo respeto el derecho de la familia Sánchez Marrique en buscar la defensa de su hijo. Yo lo respeto. Por supuesto. Lo que no respeto, o sea, no acepto es que... Pretendan engañar. La verdad y que pretendan engañar. ¿Por qué está diciendo esto? Entonces, ¿por qué te digo? Porque, fíjate, ellos han venido presentando peritajes que son insostenibles. Son peritajes que tienen bastantes deficiencias profesionales en su contenido. Pero, ¿qué ocurre? Ellos están buscando la estrategia de que llegara un momento y decir, hay 6, 7, 8, 10 peritajes que dicen que cae Walter directamente del palco al piso. Y hay uno solo que dice que es empujado, golpea con un muro y cae. Esas imágenes creo que tenemos. Usted tiene una... Ahora, ahorita te explico, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Eso que a esa familia le están engañando que mientras más peritajes que dicen lo mismo va a tener algún peso, en realidad si se evalúa bien no va a ser así. Porque esos peritajes que existen en este momento, sumados y sacándolo mejor, no llegan ni al 5% o 10% de la validez que tiene el peritaje que nosotros nos hemos presentado. ¿Por qué está tan seguro de que no se cayó, sino de que lo empujaron? Por las imágenes que vamos a ver. ¿Podemos ver? A ver, creo que tenemos lo que el señor Walter Ollar se nos ha traído. Muy bien, a ver. Mira, esta es la versión que nosotros planteamos, ¿no? Que los testigos han manifestado que levanta la pierna Cholo Payet y Loco David lo empuja con los brazos. Walter tiene las lesiones mortales, las tiene en el cráneo en la parte derecha y en el homóplato de la parte derecha. Y tiene una fractura en el brazo izquierdo. En la posición de final, Walter está mostrando la fractura, tanto del cráneo como del homóplato, en la parte superior. Esa es la teoría de que se cae solo. Que se cae solo, ¿cómo se puede caer solo y no tener daños en la zona que tiene contacto supuestamente y las fracturas mortales se encuentran en la parte superior? ¿Podemos avisa que Walter ha caído? A ver, me estás regresando a ese día, ¿no es cierto? Pero yo quisiera terminar este tema en el sentido de que la única forma de que Walter se desplace dos metros desde la perpendicular de donde estaba hasta el muro, dos metros y unos centímetros más, es porque tiene un impulso. Por supuesto. Fíjate, José Pablo... Porque ha chulado contra algo y lo ha votado. José Pablo Baraybar no ha conversado con los testigos, ¿ya? Él ha hecho su análisis desde el punto de vista físico y al final conversa con uno de ellos para confirmar si Walter es golpeado en el palco de arriba porque Walter tiene una fractura en el pómulo derecho. Por eso que Walter pelea contra dos ahí y queda disminuido, por eso es que es arrojado con esa facilidad.